ReDT Channel, saludos amigo Youtubers Gui, saludos amigo, bendiciones Jaya Nurul Papua, saludos amigo Eliseo Isaac Jiménez Camacho, saludos Carlos Márquez, saludos amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta máquina se levanta el pasto Para cortar el pasto Miren Lo va levantando Miren, va cortando a la parte de abajo Si quieres dos pulgadas, pulgada y media Con esta máquina se puede enrollar y todo De ser unos rollos de pasto Miren, va cortando a la parte de abajo Miren, va cortando a la parte de abajo